Yo no sé hablar otro lenguaje, así que no, verdaderamente ya no puedo citar a JFK, o si Ryan, ¿saben qué? Es gracioso, tenía un discurso preparado que había estado practicando durante semanas, pero ¿saben qué? Solo me dejaré llevar. Fibra moral. Entonces, ¿entonces qué es la fibra moral? Anteriormente yo pensaba que era decir siempre la verdad, hacer buenas obras, básicamente ser un vil niño explorador. Pero últimamente lo he estado viendo diferente. Ahora creo que la fibra moral es descubrir lo que verdaderamente te importa. Ese algo que significa más para uno que cualquier otra cosa en el mundo. Y cuando la encuentras, luchas por ella. Lo arriesgas todo. La pones primero que todo, del futuro, de la vida, de todo. Y tal vez lo que haces para ayudarla no está con esto. Pero ¿saben qué? No importa. Porque en el corazón uno sabe que vale la pena exprimir el jugo. Eso es una fibra moral. El corazón uno sabe que vale la pena exprimir el jugo. El corazón uno sabe que vale la pena exprimir el jugo. El corazón uno sabe que vale la pena exprimir el jugo. El corazón uno sabe que vale la pena exprimir el jugo. El corazón uno sabe que vale la pena exprimir el jugo. El corazón uno sabe que vale la pena exprimir el jugo. El corazón uno sabe que vale la pena exprimir el jugo. El corazón uno sabe que vale la pena exprimir el jugo. El corazón uno sabe que vale la pena exprimir el jugo. El corazón uno sabe que vale la pena exprimir el jugo. Gracias por ver el video.